Hola, mi nombre es Luciana Ferrari, hija de cocineros y poetas, exploradora, chef, amiga y antropóloga culinaria. Soy una ciudadana del mundo con la misión de compartir los sabores de Latinoamérica que aprendí en mi último viaje. Acompáñame en este, mi programa, América en un Platón. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Marta, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hacer un desayuno característico de diferentes regiones de Latinoamérica. Presten mucha atención y te voy a dar los ingredientes a continuación. Tenemos pan integral y tenemos manteca orgánica de la granja de los Martínez, que ellos nos proveen siempre todas las cositas. Vamos a prender la tostadora, por favor Martita, la tostadora, enchufamos la tostadora. Las tostadas las podemos hacer medium o medium well, depende del término que les guste a ustedes. Tostamos bien, muy bien Martita. Bueno, esto es lo que pasa. Acá tenemos la manteca, vamos a cortar como aproximadamente un centímetro, tiene que ser exacto. Aquí ponemos. Muy bien, y así tenemos el plato terminado. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!